Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército de guerreros y ese ángel me protege de los que no son sinceros. Comienzo el drama, me levanto de la cama, me cepillo los dientes y miro el sol salir. Prendo una vela con mucha cautela y afuera escucho el barrio sin saber quién va a morir. Y es que el destino no esté escrito, lo escribimos nosotros, a nosotros nos toca el destino escribir. Y aunque la vida esté dura y el gobierno le empeore, a nosotros nos toca decidir. Hay días en que yo cruzo el barrio, entre los tiroteos, me va detrás de mí. Si no correzco a veces de estar vivo, pero la esperanza me va detrás de mí. Si me confundo y quiero la fe, a medio caminar el ángel me dice a mí. Levantate la cama y enfriéntate a la vida porque tú no sientes para sobrevivir. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército de guerreros y ese ángel me protege de los que no son sinceros. Y les confieso que lo antes escrito en este verso es el relato del dolor que me quería partir los huesos. Como todos hermanos he tenido mis tropiezos, pero el ángel me acompaña aunque no me quede un peso. Su protección no tiene presión más allá de lo real, espiritual sé que no me va a fallar. Él me ha visto reír pero también llorar, cada cual con su ángel, con su forma de bregar. Hay días en que yo cruzo al barrio, el pelo tiroteo que va detrás de mí. Si no correzco a veces de estar vivo, pero la esperanza me va detrás de mí. Si me confundo y quiero la fe, a medio caminar el ángel me dice a mí. Levantate la cama y enfriéntate a la vida porque tú no sientes para sobrevivir. Levantate la cama y enfriéntate a la vida porque tú no sientes para sobrevivir. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército de guerreros. Y ese ángel me protege de los que no son sinceros. Mi mãe siempre me decía que yo tenía un ángel. Oye, siempre me estaba protegiendo. Y ahora me doy cuenta que es verdad. Yo no soy el único. Todo el mundo tiene un ángel detrás de él. Lo que tiene es el que conocerlo y echar pa'lanta en la vida. Este es el gallego. Teatro del barrio. El gallego. El gallego. El gallego. El gallego. El gallego. ¿Past? El black chakra mexicano. El gallego. El gallego. El gallego. Exitui. El gallego.